Te traigo algunos juegazos para tu Android o iOS. Vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal amigos, amigas de este tu canal. Estamos aquí con este nuevo video trayéndote algunos juegazos para tu Android o iOS. Y vamos a comenzar con el primero que se llama Bomber Grounds Battle Royale. En este mundo lindo pero mortal, los animales están luchando por su oportunidad de reinar sobre la tierra. Sin embargo, solo un animal podrá gobernar a todos. Experimenta este mundo caótico, acelerado, lleno de acción, colocando bombas, explotando cajas, abriendo cofres del tesoro, recogiendo poderes, evitando trampas y eliminando a tus oponentes mientras tratas de seguir siendo el último en pie. Tienes todo lo que se necesita para convertirse en un líder. Coloca bombas para explotar las cajas, reúne potenciadores para ser más grande, más rápido y más fuerte. Patea las bombas balanceando tu bait para enviarlas volando hacia tus oponentes. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Battle Racing Stars. Juego de carreras. Desata el mismísimo eucalipsis contra rivales de todas las partes del mundo mundial. Salta, vuela, ríe, corre, dispara hasta abrirte camino hacia la victoria. Sé el más rápido que tu sombra en este maravilloso juego de multijugador. ¿Te animas o pasas? Píatelo, ya que es gratis. Y si llegas a la cima, te van a dar increíbles aplausos y muchos premios. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Disney Sorcerer's Arena. Disney Sorcerer's es un juego de rol por turnos definitivo en tiempo real. Vas a entrar en este audaz y competitivo mundo del brujo. Donde cada elección que hagas determinará tu legado, forma tu equipo con las decenas de leyendas Disney y Pixar. Listas para batalla, pon a prueba tus poderes en la arena y completa la acción. Disney Sorcerer's Arena es donde se enfrentan todas las leyendas. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Urban Legends Survivor. Urban Legends es un juego de terror, supervivencia, desarrollado individualmente y presenta una era medieval del Valle de Katmandú. Donde seguramente encontrarás varias leyendas urbanas a través de una falla en la matriz donde debe de sobrevivir y permanecer sin ser detectado. Tienes que activar ciertos objetos para despertarse y continuar su simulación en la vida normal. Tienes que encender todas las cenizas ubicadas en los lugares clave para descubrir un portal que te lleve de regreso a tu realidad. Toca un mal urbano que tu alma se apaga de su cuerpo y tus seres queridos en casa. Podrán nunca ser testigos de que despiertes de nuevo. Y vamos con el último juegazo que tiene por nombre Pico Plains. El juego, este juego donde el enemigo nos ha aislado por completo de nuestra fuente de suministro y refuerzo. Solo tenemos aviones lindos, pequeños, desarmados para luchar. Comandante, tu eres el único piloto suficientemente capacitado para operar en estas condiciones. Así que tendrás que usar todas sus armas contra ellos, esquivar misiles y guiarlos hacia el enemigo. Si te gustaron todos estos juegazos, aquí abajo en el cajón de los comentarios o bien en la descripción te voy a dejar el enlace. Que te voy a llevar a una página personal en la cual podrás descargar todos estos juegos. Si te gustó este contenido por lo que te estoy trayendo, pues dale un super poderoso, un buen like. Suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad. Espero que te encuentres bien en todos los aspectos de tu vida. Pásatela super chido en este día, tarde o noche, según sea el caso. Y nos estamos viendo en el próximo video. Sígueme en las redes sociales donde publico wallpapers, aplicaciones como estas que estén gratis. APKs que me encuentro en el camino y que simplemente te las comparto. ¿Sale? Cuídate mucho. Nos vemos. Adiós.